Las entradas y salidas a la autopista o aquellas intersecciones que conectan al circuito interior mexiquense son una trampa para quienes conducen por la zona del Estado de México. A mi hermano le sacaron mil pesos hace como 3, 4 días. A mí el otro día 150 pesos. Los elementos de tránsito detienen a automovilistas al azar para extorsionar a los conductores. Así, registramos lo que sucedió con esta camioneta blanca. Las cámaras captaron cómo el oficial entabla comunicación con el automovilista. Lo retienen por varios minutos. Ya acorralado, hacen que se estacione en un lugar discreto. Ahí le piden dinero para evitar infraccionarlo. Yo tenía ahí mi permiso, mi pase turístico que me piden sacar aquí. Y pues eso fue lo que me comentaron. Iban a traer una grúa porque se iban a llevar mi coche. ¿Y ya posteriormente? Este, pues ya se ofrecieron a ayudarme, este, dándoles una cantidad de dinero. ¿Cuánto les dices? Les di dos mil pesos. A pesar de que la víctima dio su testimonio y seguimos cada uno de los pasos de la manera en que operan, los oficiales de tránsito negaron todo. Pero yo le estaba preguntando si se está llevando a cabo algún operativo. No, señorita. Se está dando vialidad nada más. ¿Es que veíamos que algunos vehículos, pues, son detenidos? No, ninguno. El señor nunca se detuvo. El señor se detuvo a hacernos una pregunta, simplemente. ¿No recibe usted dinero de él? No, ninguno se detuvo, ¿sabe? Otros elementos interrumpen la ruta de los ciudadanos. Los retienen por varios minutos. Cuando parece que ya los dejaron ir, los traen dando vueltas por los alrededores hasta que logran su cometido. Cualquier argumento es bueno para retenerlos. Como soy trailero yo, en este tramo yo paso mucho y llevan dos veces que me sacan de a 200 pesos. Esta actividad es el pan de cada día. Días más tarde regresamos a la zona, los policías ya no estaban ahí. Ahora se encontraban sobre la carretera esperando a su presa. Se aprecia cómo los oficiales dialogan con el conductor y el copiloto. Posteriormente regresan a la patrulla y el automovilista aparentemente sin razón alguna introduce algo por la ventana para después retirarse como si nada pasara. Los ciudadanos señalan que esta práctica que llevan a cabo los elementos de tránsito del Estado de México es común, pese a que no han cometido infracción alguna. Con cualquier pretexto nos sacan dinero o quieren sacar dinero. Con cualquier pretexto le quiso algo, una cosa mal o nada más porque viene uno lento o cosas por el estilo. Así es como hacen su agosto en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo con vehículos que traen placas foráneas. En una ocasión diciendo que no podía circular, sino en cambio mi carro es cero y me querían parar. ¿Y le sacaron dinero para poder... Me pedían dinero. ¿Qué le dijeron? Pues que les diera para el refresco. Sandra Salazar, Azteca Noticias.